buenas noches con alegría campeones cómo están que creen este año pudimos asistir una vez más al paseo nocturno en bici pero contrario al año pasado estuvo impresionante el año pasado estuvo padrísimo pero esta vez realmente me dejó con la boca abierta muchas actividades muchos disfraces gente disfrazada en su bicicleta no 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 impresionante no te lo puedes perder el próximo año y además tuvo un plus porque por la tarde fue el desfile del que tanto se abren las noticias el desfile del día de muertos por la noche el paseo nocturno en bici realmente impresionante amigos como están seguimos aquí en la ciudad de méxico en el paseo de la reforma a un lado tenemos el ángel de la independencia y antes de continuar con la noche quiero que vean esta hermosa vista los voy a dejar con la imagen de lo que yo estoy viendo en esta noche puedes venir a observar una maravillosa vista puedes andar en bici puedes venir disfrazado o tomarte fotos con personas disfrazadas en general puedes bailar Puedes comer Hay pequeños conciertos O simplemente pasar un rato agradable Al lado de tus seres queridos Amigos Ya acabo Pero ya vieron todas las actividades que pueden hacer Pasear en bici Ir a los conciertos Que esta vez no fuimos Y bailar O te puedes meter a un bar Los que están por aquí Amigos Terminamos un día de muertes En la ciudad de México Con alegría Tienes que venir el próximo año A la ciudad de México Tienes que irán bien A la ciudad de México Gracias por ver el video.